Y aquí no solamente hay un negocio descomunal, sino que hay todo un planteamiento ideológico detrás de o por encima de todas estas medidas. Es decir, llevamos un buen rato hablando de algunas de las quejas de los agricultores, que si el cuaderno, que si la geolocalización, que si esto, que si aquello. Todo esto es la concreción de un planteamiento ideológico sin el cual nada de esto tendría sentido. Un planteamiento ideológico que tiene tres patas. En primer lugar, el estatismo. Es decir, esa voracidad controladora que tiene el Ministerio de Agricultura, las consellerías, la Unión Europea, que quiere saber en qué lugar estás en cada minuto, cuántas veces mama el ternero, cuántas veces ordeñas a la vaca, cuál es el tamaño del rabo del cerdo, etc. Es decir, el estatismo hipercontrolador que quiere saber todos tus movimientos, evidentemente, para después hacer caja con cada uno de tus aportaciones a ese proceso de creación de riqueza. En segundo lugar, el globalismo. La idea, no ya de que no tendrían que haber fronteras, no, no, la idea de que somos nosotros, españoles o europeos, responsables del desarrollo económico de Marruecos o de Senegal o de, me da lo mismo, o de Nueva Zelanda. Y que, por lo tanto, mejor compramos leche a Nueva Zelanda o mejor compramos mandarinas a Sudáfrica porque, en fin, así contribuimos al desarrollo del tercer mundo, preocupándonos más de otros que de nuestros propios agricultores. Y, en tercer lugar, el ecologismo, que suena muy bien hasta que descubres que genera una inversión en los valores, hasta que empiezas a darte cuenta de que te preocupas más por la salud del pollo que por el precio al que va a pagar el consumidor la carne de pollo. Y de ese precio al que va a pagar el consumidor la carne de pollo, pues depende de que la gente con menos recursos coma o no coma carne, coma o no coma carne. Bueno, a mí me preocupa mucho más que nuestros trabajadores, que nuestras clases medias, que nuestra clase obrera pueda consumir carne que que el pollo esté más o menos cómodo en su corral. Que Dios me perdone, pero me preocupan más las personas que los pollos. Y luego genera, pues eso, consecuencias, perdón, incluso perjudiciales para el propio medio ambiente. La anécdota esta que contaba el agricultor este al que hemos entrevistado me parece, entre comillas, deliciosa, ¿no? Nos prohíben cortarle el rabo al cerdo para que el cerdo no sufra. Y luego la consecuencia es que los cerdos se pelean entre sí, le pegas un mordisco, coge una infección y se muere. Porque también nos prohíben ponerle antibióticos al cerdo, no sea cosa que vayamos a molestar al animal. Consecuencia, nos hemos quedado sin jamón. Vale, pues estatismo, globalismo y ecologismo. Ese es el sustrato ideológico de todas estas cosas que nos están sucediendo.